hola chicos estamos en un nuevo vídeo y como ven hoy ando en mini graphic pero este mini graphic es diferente a esta gente no es diferente a mini graphic normal este mini graphic es muy especial miren como esto, este es por carbon en este juego solo que tiene una diferente textura y esta y miren aquí estoy viendo lo que he conseguido, lo he hecho fuera de comer antes de empezar el video y necesitaba comer para empezar el video chicos miren aquí te presento todas las texturas miren esto es donde dice que tengo cuatro de las penitas el corazón es la vida y la hambre entonces de ahí como un escudo este es el escudo que tengo toda armadura esta es la que hace la magia y van a esconder aquí y aquí está la magia, esta es la magia del fuego que hace todo el juego esto hace que tenga mucha más salud, habilidades nivel 3 y esto es lo del agua, esto es que tenga escudo esto es muchas cosas, esto tienes que comentarlo, esto es para hipnotizar a tu escudo que no tienes que estar preparado y aprovechar para matarlo esto es para que vamos a intentar construir mi casa optimizar el tiempo no ya piqué mucho por eso piqué fuera de cámara porque no quiero hacer esto, es muy largo picar fuera de cámara voy a estar picando horas, horas a ver que encuentro voy a operar esto después de lo que quiero con mi memora y me tengo que... es que son monstruos son leves, luego hay otros más... los que no quiero encontrarme, son las brocas, aquí en este juego hay brocas es un lobo, es un lobo de hecho, tampoco me quiero encontrar los lobos porque los robos son uno de los más fuertes a lo mejor si no, eh... su patch de textura está muy bien y no, está parado estas cosas sirven para hacer un portal este portal te puede llevar a diferentes lugares si tienes un portal maniátic aquí y otro aquí si te mezclas en este portal y... pustas el nombre que le pusiste al otro portal te puede llevar como nada, en el que hay portales me toca ir y me toca ir y... al principio peleea, peleea, peleea se me maneja he muerto hay veces que me va a quedar parado, estos son hongos para comer hay veces que me va a quedar parado, estos son hongos para comer hay veces me va a quedar parado, callado, parado porque estoy concentrando porque este juego, si te encuentras a las brocas, te puedes morir Las brujas no las quiero encontrar porque son las que me aventan cosas Y son muy difíciles de evadirlas Luego que con una espada de madera te la matas como en 5 coques o algo así por ahí Con una espada de madera Hay un montón de cosas en el ser en este juego Puedes domesticar muchas cosas Bueno no muchas pero también puedes comprar esas cosas y ya las tienes domesticadas sin que vayas a por ellas Son dos, no me lo creo No mueres mucho Tengo 7 esas cosas Creo que si juntas un montón No me lo creo Lo más que juego es que no puedes hacer pala Si juntas un montón te puedes hacer los portales Pero tienes que hacer bloques de portal Así se llaman creo Estas cosas son las que usan para hacer portal Son como cosas como No se que sean pero Miren chicos para que vean Esperen Acá por ahí está mejor De hecho el animal preferido que tengo en este juego es la oveja No se porque Miren voy a comprar un animal Aquí No me alcanza Chicos no me alcanza Necesito 200 Tengo 200 Y me falta 200 Este es el dinero Las gemas y los demás A ver vamos a picar el carbón este que les dije Ya está Tengo por ahora Voy a empezar a picar por allá Vamos 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 todos allá Hoy en la mañana Estaba dormido Y me empezó a donarle el baño Y entonces que empecé Y me dio miedo Porque si estaba oscuro Demasiado oscuro Eran como las 6 o 7 No Eran las 5 por ahí Y si estaba muy oscuro Y me dio un poquito de miedo No me dio miedo Pero me dio algo Que hice No Estoy poniendo Me puse algo en el bello Chicos Por aquí Vamos a dejar el video normal Pero chicos A lo mejor por aquí No quiero este video Que se alargue mucho Porque este video Solo es para enseñarles el juego Entonces si va a durar Como unos 5 minutos Pero Más o menos por ahí Pero Así va a ser Ya el siguiente Voy a ver si lo hago Más durable Vamos Acuérdense que apenas Soy nuevo en Youtube Tampoco soy el mejor No crean que soy el mejor Ni nada Aquí se puede hacer Estas cosas Me voy a hacer Un chalecrateo Y Y aquí también El diamante aquí es diferente Son como gemas Y aquí puedes tener un pony Que en Minecraft No se puede Excepto con moto Miren Esto es diferente Estas cosas son No sé No tengo ni idea que sean Mira esto no existe En Minecraft Y yo voy a hacer una Porque aquí puedo vender cosas Miren como esto Lo voy a vender Ya puedo comprarme a mi A mi este A mi A mi A mi ovega Ovega Es el animal favorito Que tengo en este juego En la vida real Tengo uno Que es mucho Mejor y yo lo amo Tú no Tú eres mal varón Voy a comprar Poner aquí 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 Y ya Ok Y ya Mi ovejita ¿Dónde está? Mi ovejita Que yo te quiero Tú la puedes comprar O la puedes domésticar Yo prefiero comprarla Que domésticarla Ahí no me dejes Ahí no me dejes Aquí me voy a bajar Tú vejita Pórtate bien No quiero que Hay problemas contigo Bueno Bueno vejita Baja hasta abajo Pórtate bien Ya mía Voy a quitar Un pico Un pico Lo voy a necesitar Esto Bueno esto no Y La carne me va a servir Para comerla Voy a hacerme Y aquí Y aquí Este horno Es para la comida Este es para Para hierro Oro Y diamante En este juego No es diamante Este juego Es como un tipo De cristal Mira aquí Ya puedo cocinar Todo Listo Mira Vamos a ver Que puedo comprar Aquí Esto es lo que puedo Comprar también Bueno voy a comprar Esto Ya compré Me gasté un montón De dinero Como está la oveja Estoy feliz Chicos Por aquí voy a dejar El video Espero que les haya gustado Y nos vemos Para la próxima Chicho Perdón por haber tomado Esta dirección Pero es que Lo estoy viendo Ya se tardó Entonces chicos Espero que les haya gustado El video Dejen un like Si les gustó Y fuera de cámara Voy a estar revisando A ver como lo hago Y voy a intentar Conseguir hierro Y algo Entonces chicos Espero que les haya gustado El video Y nos vemos Para la próxima Chau chau